Hasta de su propia computadora, sin darse cuenta, Debbie ya no podían entrar ni a su computadora. Me quitaron toda la identidad. O sea, hackearon sus claves de todas las cuentas. Sí, hackearon todo. Y justamente quería hablar de ese punto, señores, porque hablando justamente con ellas, es que recordemos que hace unos días, justamente en Dominical, acá en Panorama también nos sacaron, que han desarticulado una banda criminal que se dedicaba a robar celulares y a robar cuentas bancarias. Baciarlas literalmente, y era un jovencito. Pero vamos a ver, señores, un video del testimonio de quien sería la dueña de la cevichería a donde ellas se dirigieron. Porque le pidieron las cámaras, la señora testimonió de acuerdo a lo que ella pudo tener reconocimiento. Vamos a escucharla. Ese día las chicas vinieron, vinieron acá a comer, como son clientas. Vinieron con un taxi a la bajada. Entonces yo las, en ese lado de allá adelante, yo las, en la parte de ahí, yo las, me acerqué hacia el carro, les abrí la puerta y ellas bajaron. Bajaron y se iban a comer al restaurante. Después de media hora, más o menos, o sí, 20 minutos, media hora, se dieron cuenta de que se había quedado sin lugar en el carro. Entonces ya las chicas terminaron de comer y bueno, yo las acompañé hasta el paradero de abajo porque la chica me comentó de que el señor del carro les había dicho de que le iban a devolver el celular. Bueno, yo amablemente las acompañé. Bueno, en ese momento tampoco no pensábamos en el momento de bloquear el celular, pues, ¿no? Porque ya a la señorita le habían dicho a ella de que le iban a devolver el celular. Entonces yo las acompañé hasta abajo. Tomaron su carro, su taxi, su moto, tomaron y se fueron hacia San Genaro, creo, Las Delicias, donde supuestamente les iban a dar y devolver el celular. Pero me entero, pues, que no le han devuelto el celular y parece que también las han querido llevar a San Juan de Miraflores para devolverle. Entonces prácticamente las han estado paseando y bueno, seguro que ha sido en ese momento donde le han robado, pues, su dinero a ellas. Y la verdad que me da bastante pena que les haya pasado eso a las chicas. El robo no ha sido acá. El robo ha sido, o sea, claro, ellos han traído su taxi de la calle. El taxi no ha sido de par. El taxi ha traído de la calle que ellos han venido. El testimonio de las dueñas de Vicería donde ustedes...